hola chicos cómo están bienvenidos a su canal mesalian vídeo chicos estamos grabando la segunda parte de la actualización de super vida adventure de la nueva versión si no viste la primera parte chicos pero no te la pierdas vela aquí en nuestro canal y estamos a mostrar ahorita lo que no te mostramos en el primer vídeo miren ya tenemos el cosmético de ver en rocanroler lo que ya vieron chicos y también los los ositos papás se mueven verdad dijo sí chicos y miren ya tenemos aquí guau cómo se escucha la música cuando ponemos ese cosmético chicos se ve increíble verdad mi amor yo creo que sí mi amor yo creo que sí porque sigamos todos bien y salen a las misiones de la casa gigante sí mi amor si puede saltar vamos a hacerlo y me chicos queremos mostrarles bien este movimiento de peyre cuando se va hacia atrás como que se agarra de las manitas mira así como que agarra equilibrio y también van a ver otro movimiento cuando sube toda la montaña aquí escalando se abre de pie chicos miren como se abre de pies miren chicos ahí va fíjense sus pesitos debajo y como que se abre de pies chicos porque ya vieron guau corre veloz si me amor corre veloz miren guau chicos y hay más bueno hay otros movimientos chicos que tiene a ver en que se vamos a mostrar más adelante y bueno aquí Estamos muy contentos con esta nueva Actualización chicos Y ahorita Vamos a mostrarle otra cosa Que se actualizó en el juego En el desierto de Bimote Y es papá, la torre Cambió de forma mi amor La torre giratoria chicos Ahorita van a ver Bueno eso ya se lo enseñamos que los nombres de los ositos Ya son diferentes Ahora vamos a ver la torre hijo Mira Ahí va Y escuchan la música chicos todavía No escuchan en el desierto Ya no escuchan en el desierto chicos Ok Listo Y vamos a agarrar la moto Y vamos a la torre Mira chicos Ahí te la van a ver Y mira chicos Tiene otro diseño Y nosotros apenas hace algunos días Les entregamos el video De las 125 monedas Del desierto de Bimote Y no estaba así la torre mi amor Ahora ven vamos a la torre A ver Miren Miren Ven Ya vieron En la parte que gira Ya tiene más aspas chicos Y ya se ve Como que están metidas en algo En algo que gira en la parte del medio Ya vieron chicos Ya viste papá Ya viste Guau Y chica también tiene sus lentes Sus lentes Pro Guau Que cambios de colores Sí mi amor Chicos Miren ya vieron Guau Increíble Sí Sí Tenemos musculas Sí Está bien musculoso Beren Chicos Ok Sí Y miren chicos Vamos a subir Para agarrar la llave Y rescatar al osito Pues ¿Hay araños en el piso? ¿Araños? Sí Y arenas Arenas Ah sí Yo pensé que ya está bien papá Y vamos a rescatar chicos Al osito Y van a ver también Como el osito Tiene movimientos Ya vieron en la primera parte del video Que los ositos Ya cuando están rescatados Se mueven en toda la aldea Pero Él Ahorita en la jaula Cuando los rescatemos Van a aplaudir chicos Los ositos Sí mi amor Porque los salvamos Están comiendo Están contentos ¿Más arena en el piso? Tienen arena en la torre papá Es el nuevo diseño mi amor Sí Es lo que les decía A ver si no los salvamos Muy rápido Sí Te puedes salvar en esta tierra ¿Verdad hijo? Sí Muy bien Saltobomba Mira Mira Ah no Tiene saltobomba Ok Agarramos la llave Y Mira chicos Mira ya tenemos la fecha Y lo Te dice donde está el osito Sí Y mira chicos ¿Vieron como pelude? Se puso bien contento Porque lo rescatamos Chicos Aquí se le dieron Al número Número Acuérdate que ese no se llama Pero se le quitamos El Número Sí papá Mira papá Que bonito se ve ¿Verdad hijo? Sí Ay Miren nada más Miren aquí chicos Les vamos a mostrar Los nuevos movimientos De Beiden Miren chicos Miren Fíjense Como que cuando te tiras Y como que das doble Así A B Como que se para en el aire Y hace un momento De que está cayendo Bien hacia abajo Y miren chicos También la mano Miren Como que le levanta la mano Miren fíjense A ver Miren chicos ¿Ya vieron? Miren la manita La mano derecha chicos Miren Como que hace para arriba ¿Ya vieron chicos? Así Sí mi amor Exactamente Yeah Yeah Chicos Wow Mi amor Que padre Chicos Ahora vamos a ir Al pueblo De Tartuca Y les vamos a mostrar Las hojitas En donde las ranas Se paran en la laguna Para hacer REC 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 Porque si no se van a ober En el agua Sí mi amor Miren chicos No Las ranas no se pueden ober Hijo Pueden respirar bajo el agua Pero bueno Miren chicos Aquí están Las hojitas A ver Ya las vieron chicos En el pasado video Les dijimos Verdad mi amor Que esas hojitas Como que No estaban Verdad mi amor Sí Tú dijiste mi amor Verdad También estas hojitas Están en el pueblo Sí Ese pueblo Para todas las torturas Sí Pero en este pueblo Ah Sí mi amor Sí En la laguna En los pueblos Sí hay Y miren chicos Vimos algo Miren Hacemos salto Bomba Y no se mueven Las hojas Chicos Ya vieron Como que también Ese es un bug Porque estamos En las hojas Y miren No se mueven Y la cabeza De Bairon Atraviesa la hoja Chicos Aquí como que Le falló al creador ¿Verdad mi amor? El bug Que se rompió No se puede subir No mi amor Pues la hoja Se tiene que mover Porque tú Tú te subes A la hoja Y se tiene que mover Mi amor Y miren chicos Otra cosa Que pasó aquí Otra actualización Hay un nuevo diseño De las palanquitas En donde ustedes Tienen que adivinar Que palanca Tienen que mover Para que la rueda Les dé O la piedra Les dé La llave ¿Verdad mi amor? Sí Otra una vez A ver Es que Ahorita Es que son de colores Sí chicos Tiene Cambio Diferentes colores Tanto como En las palanquitas Como también En las En los troncos De madera Ya vieron chicos Ahora son verdes Azules Y cafés Antes nada más Era puro café ¿Verdad mi amor? Sí Hoy son cafés En verde y azul Andale Ahora son de colores Ya vieron chicos También las palanquitas Tienen otro color A ver hijo A ver si puedes No le pegaste A tiempo Mi amor Ay tortuga Otra vez La tortuga Aquiles Tómale Ok Pon otra vez Eso Muy bien Ahora sí Vamos hijos Una Dos Y Déjame Papá le fallaste La última palanca Otra vez hijos Ponla en verde Ahí va Ahora sí Uno Dos Y tres Ahora sí La llave Por la llave Para allá Corre Y mira chicos También es Que se va a poner contento Ahí está aplaudiendo Apenas se ve Pero sí está aplaudiendo Sí Porque está moviendo su cabello El doctor Christopher El doctor Christopher Uy que inteligente es el doctor Christopher El doctor Sí mi amor A ver si no es cuba Y chicos y por último les queremos mostrar algo que también vimos en la actualización Pero que no nos mostramos en el primer video es en el arcade ¿Verdad mi amor? Sí Mira chicos vamos a ir al arcade y les dijimos que habían cambiado las plataformas chicos Sí pero muy difícil Se puede ser rápido que saltas Pum Te puedes caer Ándale porque desaparece Miren chicos Ahí está Vamos Miren chicos Aquí vamos a ir a donde están las plataformas Papá Las plataformas Mi amor Aquí en el parkour Miren chicos Ahí arriba Ya vieron que no se vieron Miren Ahí no se ve Pero si ustedes se caen Se tiran Miren chicos Ahí va Ahora sí chicos ¿Ya vieron? Desapareció la pared Miren No vi yo Sí ahí está mi amor Mira Desapareció la pared Que tiene que subir ¿Ya vieron chicos? Ahí no Ya no está Ahí están las nuevas plataformas Que se desaparecen Pensaba que Que se cambian de color De color Que cambian de colores Y no hay un cambio de rojo Y no era Ok Miren chicos Miren Ya no está la pared ¿Ya vieron? Desapareció Ahora está esta chicos Que cuidado Si desaparece Se cae Ahí brinque chicos Y ahí desaparece Ahí Ahí Vamos Ay Dios mío No puede ser Pero bueno chicos Ya vieron ustedes El nuevo parkour Que no está tan sencillo Ok chicos Y bueno Vámonos Del mundo De la arcade Si Vieron moneditos Mi amor Y vieron Uy Si video Si video Y bueno chicos Es todo lo que Lo que queremos mostrarles En esta segunda parte De la actualización Espero que les haya gustado Le mandamos un fuerte abrazo chicos Y Suscribanse al canal chicos Bye Bye Bye